En la planta piloto del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos se desarrollan diferentes líneas de investigación entre las que se encuentra la de lupines y quinoas cuyo objetivo es ampliar los espacios en los que se cultiva este pseudo cereal para masificar su consumo. El proyecto quinoa es un proyecto que nace hace dos años y medio y justo encontramos la quinoa que es un cultivo estratégico, ya lo es para Bolivia, para Perú, para Ecuador y nosotros tenemos una gran potencialidad porque tenemos altiplanices andinas y ahora el INTA está haciendo ensayos para adaptar la quinoa a otros ambientes. Yo sé que en este momento tenemos la quinoa de altura y el quinoa de la llanura. La quinoa es un pseudo cereal que se encontraba en la zona de los Andes y era vital para los incas ya que su alto nivel de proteínas la convertía en un sustituto perfecto de la carne y podía sembrarse con facilidad en ambientes hostiles. Con la llegada de los europeos fue reemplazada por trigo, avena y centeno y su siembra se redujo a escasos territorios. Este grupo de investigación estudia esta semilla con el objetivo de ampliar los espacios en los que se cultiva para masificar su consumo. Principalmente nosotros cuando tomamos este tema de la quinoa nos interesó rescatarla como alimento. Tiene todos los aminoácidos que el hombre necesita y en excelente cantidad. Además, no tiene gluten. Eso lo vuelve un alimento muy aconsejable para celíacos. Ciertos componentes de ello también nos interesan muchísimo. Por ejemplo, los almidones. El almidón de la quinoa es un almidón especialmente pequeño en grano y que lo hace interesante para formular, por ejemplo, cierto tipo de postres y tiene una textura muy semejante a las grasas. Eso la vuelve interesante para reemplazar a estos lípidos en dietas para personas que necesitan eliminar grasas. El proceso de revisación del producto de quinoa incluye una serie de etapas desde la selección de la semilla hasta la molienda final. El primer paso es la selección de las semillas. Para seleccionar las semillas, bueno, se usa este tamiz vibratorio. Se ponen las semillas en el primer tamiz. Se colocan las semillas. Se tapa. Mediante movimientos de zarandeo va haciendo pasar las impurezas. En la primer malla quedan retenidas los palitos, piedritas, las partículas más grandes. En el medio quedan retenidas las semillas y por lo general en el ciego quedan retenidas las saponinas, la sustancia más finita. Una vez seleccionadas las semillas, las lavamos. Una vez lavadas las tenemos que secar para retirarle la humedad porque si no sería imposible hacer la molienda. Estas son las bolsas que, así como las sacamos del balde, las colocamos en bandejas. Aproximadamente acá en cada bolsa hay 900 gramos. Este es el horno de secado. Tiene capacidad para cinco bandejas. Vamos haciendo extracciones de muestras para ver cómo va evolucionando el peso, cómo va disminuyendo. Y una vez que están secas, las colocamos ahí y ya están listas para molerse. Y así obtenemos la harina. Este es el molino de martillo que usamos para moler las semillas de quinoa. Una vez que están secas, que las dejamos en las bandejas para que recuperen el equilibrio de humedad. Esto está listo para usarse. Se cierra aquí y las semillas son introducidas por acá adentro. En este recipiente queda retenida la harina. Cuando nos preguntamos qué producto desarrollar, a partir de quinoa se pueden hacer múltiples productos, productos derivados. Incluso la quinoa se puede consumir como el arroz. Lleva un tiempo de cocción corto. Pero aparte de poder consumirse la semilla entera, se pueden hacer muchos productos. Esto es un ejemplo de harina que casualmente molimos ayer. De 900 gramos de semillas obtuvimos 630 gramos de harina. Como semillas se pueden hacer barras de cereales, productos de panificación, pastelería, postres, bebidas, leche de quinoa. Este equipo multidisciplinario trabajó puntualmente en el desarrollo de sopas instantáneas y cremas en base a la quinoa. La muestra para llevar a cabo la molienda se formó con semillas de origen argentino y uno de los primeros desafíos fue determinar el método para la obtención de la harina de quinoa, materia prima de la sopa. Pensamos en qué hacer y elegimos sopas. ¿Por qué? Porque al carecer de gluten, como ya mencionó el doctor Calandri, puede ser consumida por personas celíacas. Y la mayoría de las sopas, de toda la oferta de sopas, de la gran oferta de sopas, los habrás visto en el supermercado, la gran mayoría contiene esta proteína. De todo lo que, del estudio que hicimos, de los productos para celíacos, solamente una o dos marcas carecían de gluten. El trabajo realizado por estos investigadores cordobeses permite no solo ofrecer productos de una alta calidad nutricional, sino también atender las necesidades concretas de un grupo específico de consumidores. Como este es un instituto de alimentos, nuestra idea es formular a partir de quinoa distintas propuestas alimenticias que pudieran ser de interés para la población, no solamente por su calidad de nutrición, sino también porque resulte atractivo la ingesta de ellos. Y nuestra idea es continuar, por ejemplo, con barras de cereales hechas a base de quinoa. Y también tenemos la seria intención de desarrollar panes y productos de panificación a base de quinoa, sobre todo porque hay que pensar que hay una población importante de celíacos que hoy por hoy tiene dificultades para conseguir panes acordes, digamos, para sus necesidades. Por todo ello nos parece muy importante apostar al desarrollo de la industria de la quinoa.